¡Suscríbete al canal! 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 Y me dice el señor, este hombre negó mi existencia en la tierra Tal parece Stephen Hawking antes no podía gritar ni moverse en el infierno Pero después como que DJ evolucionó y después ya podía gritar y moverse Y el Stephen Hawking bien desgraciado en el video anterior que seguía diciendo Que Dios no existe, que Dios no existe Muy crack este hombre la verdad, tenía a Dios en la mismísima cara de él Y aún así seguía diciendo que Dios no existía Si Stephen Hawking aparte de inteligencia también tenía muchos huevos Curiosamente Carl Sagan, Galileo Galilei, Kepler, Albert Einstein No se encuentra en el infierno o deben de estar en la zona VIP del infierno Mientras el Stephen Hawking se calcinaba los huevos en otro lado Creó una teoría llamada Big Bang, hizo un pacto con el diablo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No quiero ser grosero ni nada de eso Pero con todo respeto, con todo respeto sin ofender a nadie Pero lo que acabo de escuchar es la reverenda huevada más grande que he escuchado en toda mi vida Primero, Stephen Hawking no creó la teoría del Big Bang El hombre que realmente creó la teoría del Big Bang fue George Lemaître Un sacerdote belga que por si no sabían fue un gran amigo del gran Albert Einstein Este hombre católico en 1931 propuso una hipótesis la cual en sus inicios daba pruebas teóricas de la existencia de un Dios creador El cual fue el responsable de manejar y organizar el universo Pero estoy 100% seguro que la persona fanática religiosa que dijo todo esto no tiene ni pinche idea de lo que les acabo de contar y lo que verdaderamente ocurrió Y para que comprendan mejor la teoría del Big Bang Que no habla de una explosión al inicio de todo Eso no es así, eso es mentira Hasta el día de hoy no se sabe que fue lo que hubo en el inicio del universo Repito, no se sabe Pero se presume que... ¿Saben qué? Me va a tocar explicarles todo desde el inicio En 1979 el físico Alan Herbert Goode se percató de algo muy interesante e importante Un campo teórico llamado el inflatón Es el que contendría en teoría al universo Después ocurriría algo llamado inflación cósmica Que después desencadenaría en una inflación eterna Esto es algo que cambia varias cosas respecto al Big Bang convencional Respondiendo a algunas dudas recurrentes respecto a la expansión del universo Y el como este posiblemente se maneja Pero al final del día todo esto solo son teorías algo bien fundamentadas Y digo algo bien fundamentadas porque incluso el Big Bang posee errores Como ¿Qué había antes del Big Bang? Esta es una duda que por ahora ni por medio de la religión Ni por medio de la ciencia Ni nada de eso se ha podido responder Yo creo que todo apunta a que el universo siempre ha estado y ya Nada ni nadie lo creó Solo surgió desde las leyes más profundas y desconocidas de la naturaleza Algunas veces debemos aceptar que existen cosas y temas Que nosotros los seres humanos no podemos entender Y respecto a que Stephen Hawking pactó con el diablo Para ser aún más inteligente Pues yo tengo una hipótesis algo creíble de por qué Stephen Hawking no pactó con el diablo A ver Si este triste hombre a duras penas podía mover un dedo Y eso que se le dificultaba bastante hacerlo ¿Cómo carajos va a ser un pacto con el diablo? O sea Al menos han visto entrevistas de este hombre Él no creía en dios Ni en el diablo Ni en los fantasmas Ni en los duendes Dudaba demasiado de los alienígenas Es de manera solo ver para creer basándose en ciencia Claro está Entonces ¿Cómo hará un pacto con algo que él no creía que existía? Es que ya los fanáticos religiosos se sacan historias del trasero ¿Ustedes saben por qué Stephen Hawking fue un gran genio? No fue por pactar con el diablo Fue porque siempre le gustó estudiar Y siempre resaltó y fue el mejor de su clase Este hombre se quemaba la cabeza pensando y estudiando ¿Crees que Dios puede intervenir en el universo como él quiere? ¿O es Dios también abierto por las leyes de la ciencia? Puta madre Se me trabó el sistema XD No seguiré hablando más sobre este tema porque es obvio que todo esto es mentira y es totalmente falso y errado gente A mí la verdad me daría vergüenza creer y adorar en un dios que condena al que piensa diferente a otros No le encuentro la lógica a esto Y si me lo preguntan yo si creo en algo superior que se manifiesta en mí y yo en él y está en todos nosotros Desde la naturaleza hasta el ser humano y más allá Por favor gente no se metan en dogmas que quieren manipular a las personas y sacarles provecho Recuerden los dogmas no crearon los celulares Fue la ciencia Y que quiero decir con esto Que muchas veces necesitamos enfocarnos en ciencias Y no creer ciegamente en las cosas que nos imponen los demás Y bueno gente espero les haya gustado este video Recuerda que la última palabra la tienes tú Nos vemos hasta la próxima ¡Más saludos y chau!